Bienvenidos a tus decretos. Continuamos con el audiolibro de Juan David Arbeláez titulado Tarot, Guión, Arquetipos y Arcanos. El libro, pueden adquirirlo tanto en versión física como digital en Amazon.com. Pueden encontrar el link en la descripción. Comencemos. La Emperatriz. La carta de la Emperatriz, similar en apariencia a la papisa, representa dos aspectos del principio femenino. La Emperatriz simboliza la conexión entre el espíritu y la materia, ilustrada por su cetro, evocando la unión del cielo y la tierra. Su escudo con el símbolo del género femenino sobre una forma de corazón, evoca el poder femenino de crear vida en el plano terrenal. La Emperatriz, a diferencia de la atmósfera estática de la carta anterior, sugiere movimiento y transformación. Representa el renacimiento del espíritu desde la materia, creando una nueva entidad que pertenece tanto al cielo como a la tierra. Su vínculo emocional con el águila simboliza la vitalidad y la fuerza espiritual. La Emperatriz, llevando su cetro, simboliza una conexión instintiva e interior con el Espíritu Santo, enfatizando la intuición sobre las leyes humanas. Su gobierno flexible y emocional contrasta con la protección y el secreto de la Papisa. La Emperatriz, en el Tarot, simboliza la culminación de las profecías sostenidas por la Papisa. Representa la unión de la energía activa y masculina del mago, Yang, con la energía receptiva y femenina de la Papisa, Yin, dando lugar a una nueva realidad que armoniza ambos aspectos. Este concepto se refleja en el número 3, que la Emperatriz representa, y que simboliza el equilibrio y la creación de una realidad nueva y completa. Pitágoras valoraba el número 3 como el primer número real, pues a diferencia de los dos primeros números, que eran abstractos y no representaban ninguna figura geométrica, el 3 forma un triángulo, una figura con principio, medio y fin, anclada en la realidad física. Esta idea se ve ilustrada en las obras de William Blake, donde la creación del triángulo simboliza la concreción de la intención divina en la experiencia humana. The Ancient of Days de William Blake. Esta obra es conocida por su representación de una figura divina, posiblemente Dios, extendiendo su mano para diseñar el universo con un compás. Es una de las piezas más famosas de Blake y a menudo se asocia con temas de la creación y la cosmología. La Emperatriz actúa como el punto de conexión entre la inspiración creativa y la lógica, uniendo el mundo de la imaginación y el mundo racional. Ella representa el proceso mediante el cual las ideas y las inspiraciones son transformadas y materializadas en la realidad. La Emperatriz es una figura polifacética, un símbolo de poder femenino que puede manifestarse tanto en aspectos positivos de creatividad e inspiración como en aspectos negativos de control y destrucción. Su representación en el Charo Radar, así como en el arte y la cultura, refleja esta diversidad y la evolución continua de su simbolismo. Análisis gráfico de la Emperatriz. Figura central. La Emperatriz está sentada en un trono lujoso en medio de la naturaleza. Lleva una diadema de estrellas de doce puntas, simbolizando su conexión con el reino místico y los ciclos naturales. Su vestido rojo con patrones de granadas está asociado con la fertilidad, y su pose relajada y segura refleja su dominio y comodidad con su poder y su entorno. Complementos y actitud. En una mano, sostiene un cetro con una esfera en la parte superior, que es un símbolo de su autoridad sobre el mundo material. A sus pies, hay un escudo con el símbolo de Venus, que se asocia con el amor, la belleza, y la armonía. Su mirada es calmada y su postura abierta, lo que sugiere que está dispuesta a acoger y nutrir. Entorno. Detrás de ella, hay un bosque de cipreses que representan el crecimiento y la vida. Un campo de trigo en primer plano simboliza la abundancia y la nutrición, y la corriente de agua que fluye sugiere la conexión emocional y la fertilidad. Simbolismo. El número tres en la parte superior de la carta representa la síntesis, la creación y la familia. El trono está adornado con cojines rojos y un corazón con el signo de Venus, reforzando la idea de la conexión con el amor y la sensualidad.